Jeremías 8. En aquel tiempo, oráculo de Yahvé, sacarán de sus tumbas los huesos de los reyes de Judá, los huesos de sus príncipes, los huesos de los sacerdotes, los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén, y los dispersarán ante el sol, la luna y todo el ejército celeste a quienes amaron y sirvieron, a quienes siguieron, consultaron y adoraron, para no ser recogidos ni sepultados más, se volverán estiércol sobre las de la tierra, y será preferible la muerte a la vida para todo el resto que subsistiere de este linaje malo a donde quiera que yo les relegue, oráculo de Yahvé Sebaot. Les dirás, así dice Yahvé, los que caen no se levantan, y si uno se extravía no cabe tornar. Pues porque este pueblo sigue apostatando, Jerusalén con apostasía perpetua. Se aferran a la mentira, rehusan convertirse, he escuchado atentamente, no hablan a derechas. Nadie deplora su maldad diciendo, ¿qué he hecho? Todos se extravían, cada cual en su carrera, cual caballo que irrumpe en la batalla. Hasta la cigüeña en el cielo conoce su estación, y la tórtola, la golondrina o la grulla observan la época de sus migraciones. Pero mi pueblo ignora el derecho de Yahvé. Como decís, somos sabios, y poseemos la ley de Yahvé. Cuando es bien cierto que el mentira la ha cambiado el cálamo mentiroso de los escribas, los sabios pasarán vergüenza, serán abatidos y presos. He aquí que han desechado la palabra de Yahvé, y su sabiduría de qué les sirve. Así que yo daré sus mujeres a otros, sus campos a nuevos amos, porque del más chiquito al más grande todos andan buscando su provecho, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el fraude. Han curado el quebranto de la hija de mi pueblo a la ligera, diciendo, paz, paz. Cuando no había paz, se avergonzaron de las abominaciones que hicieron. Avergonzarse, no se avergonzaron. Sonrojarse, tampoco supieron. Por tanto caerán con los que cayeren. Tropezarán cuando se les visite, dice Yahvé. Quisiera recoger de ellos alguna cosa, oráculo de Yahvé, pero no hay racimos en la vid ni higos en la higuera, y están mustias sus hojas. Es que yo les he dado quien les despoje. ¿Por qué nos quedamos tranquilos? Juntaos, vamos a las plazas fuertes para enmudecer allí, pues Yahvé nuestro Dios nos hace morir y nos propina agua envenenada, porque hemos pecado contra Yahvé. Esperábamos paz, y no hubo bien alguno. El tiempo de la cura, y se presenta el miedo, desde Dan se deja oír. El resuello de sus caballos. Al relinchoso noro de sus cor se les tembló la tierra toda. Vendrán y comerán el país y sus bienes, la ciudad y sus habitantes, si, he aquí que yo envío contra vosotros sierpes venenosas contra las que no existe encantamiento, y os picarán, oráculo de Yahvé. Sin remedio el dolor me acomete, el corazón me falla. He aquí el grito lastimero de la hija de mi pueblo desde todos los rincones del país. ¿No está Yahvé en Sion? Su reino muera ya en ella. ¿Por qué me han irritado con sus ídolos, con esas vanidades traídas del extranjero? La siega pasó, el verano acabó, mas nosotros no estamos a salvo. Me duele el quebranto de la hija de mi pueblo. Estoy abrumado, el pánico se apodera de mí. ¿No hay sandara cangalad? ¿No quedan médicos allí? Pues cómo es que no llega el remedio para la hija de mi pueblo? ¿Quién convirtiera mi cabeza en llanto, mis ojos en manantial de lágrimas para llorar día y noche a los muertos de la hija de mi pueblo?